Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Era un soleado día de abril. Las enormes puertas de la prisión local se abrieron y salieron un hombre vestido de uniforme y una mujer. En sus manos había una bolsa. Tenía el pelo rubio, con flequillo, un poco fino. Guapa, muy joven. Bueno, Alicia, no vuelvas a entrar aquí. La chica sonrió. Te lo prometo. Gracias, señor Sánchez. Si no fuera por usted, no sé. Casi lloró, recordando cuántas veces aquel hombre le había salvado la vida aquí en la cárcel. Adiós, Alicia. Tienes mi número, escribe, llámame si necesitas algo. Y tú también. Eres como un padre para mí. Lo abrazó fuerte y dio el primer paso hacia su nueva vida de libertad. Todo empezó el día en que Alicia cumplió 18 años. La niña creció en un orfanato, sin hablar hasta los 14 años. Nadie sabía lo que le había ocurrido a su familia y ella misma no lo recordaba. Llegó al orfanato con cuatro años, muda como un pez. Los médicos locales la examinaron, pero no encontraron nada. Dijeron que la patología era de origen neurótico. Puede hablar, pero no quiere. Alicia también tenía las manos llenas, pero podía valerse por sí misma. En cuanto empezó a hablar, se convirtió rápidamente en la mejor alumna de todas las asignatura. Le auguraron un gran futuro, le dijeron que recibiría una educación superior, que tendría una vida maravillosa, un trabajo, un hogar, una familia. Debería haber sido un miembro útil de la sociedad como los demás, pero no fue así. Alicia Flores fue a la escuela con una beca, pero conoció al hombre equivocado. Pedro, 12 años mayor que ella, vio a Alicia en el parque. Era final de agosto. Alicia tenía su propio piso, había conseguido un trabajo y estaba deseando que empezara el curso escolar. Tenía sed de conocimiento, sed de vida. Si no hubiera sido por Pedro, las cosas habrían sido diferentes. Le llamó la atención enseguida. La nueva amiga de Alicia, Isabel, le conocía. ¿No te gusta a nadie? Preguntó Isabel. Sí, pero es solo un flechazo. ¿Te acuerdas de Pedro? El de la cazadora de cuero, el de los tatuajes. Isabel sonrió, mirando sorprendida a su amiga. ¿Pedro? No, tú qué. Tiene unos 30 años. Acaba de salir de la cárcel. Es un delincuente, Alicia. ¿No lo sabías? Ella asintió. Lo sabía, por supuesto, pero él había estado en su mente desde el principio. Entonces Alicia se encontró con él. Empezaron a jugar a girar la botella. Todos en esa compañía eran jóvenes. Pedro fue llevado allí por su mejor amigo, Óscar. Se decía que habían delinquido juntos, pero Óscar no era más que un chaval, así que Pedro, para evitar que su amigo fuera a la cárcel, se lo cargó todo. Ahora Óscar apenas consideraba a Pedro como un hermano. Alicia lanzaba miradas al chico malo, pero se comportaba con modestia, a pesar de que se había tomado dos copas de vino. Y por vaso en su compañía se refería a una taza de té corriente. Cuando la botella señaló a Alicia y Pedro, todos silbaron. Pedro ya estaba besando a alguna chica de allí, pero solo en la mejilla. Lo observaba todo como un profesor de parvulario, sin implicarse en el juego como los demás. Alicia se acercó a él. El vino la hizo valiente. ¿Estás lista? Le preguntó. Ella no sabía por qué Pedro lo hizo. Se acercó a ella. La cogió por la cintura y la apretó contra él. Alicia casi se derritió en sus brazos. Dejó de respirar. Su corazón de niña se congeló. Pedro la deó la cabeza y la besó con un beso largo y profundo. Era maduro. Los demás empezaron a aplaudir. Después del beso, Alicia se hundió en su asiento y no dejó que nadie más la besara. Para entonces el propio Pedro la miraba fijamente. Cuando la botella le señaló. Besó ligeramente a las chicas en la mejilla. Si la botella elegía a dos chicos, tenían que besarse o pegarse en una pelea. Por supuesto, nadie elegía el beso. Los chicos se partaban y luchaban. Cuando la lucha le tocaba a Pedro, golpeaba a cualquiera, incluso al más grande de la compañía en medio minuto. Más tarde, cuando terminó el partido y Alicia se preparaba para irse a casa, Isabel empezó a hacer las maletas también. Voy a despedir a Alicia y vuelvo. Le dijo a su nuevo novio. No hace falta. Iré yo sola. Tengo que ir con ella, intervino Pedro. Alicia lanzó una larga mirada al apuesto hombre adulto. Salieron juntos y deambularon por un bloque de pisos abandonado con los cristales rotos. A Alicia siempre le daba miedo pasear sola por allí, pero no con él. Caminaron en silencio durante mucho tiempo. Alicia no sabía qué decir, le sudaban las palmas de las manos. ¿Cuántos años tienes? Preguntó él. Dieciocho respondió ella con sinceridad. Qué bien, sonrió Pedro. Alicia le miró perpleja. ¿Y eso por qué? Porque me he enamorado de un adulto. Alicia se rió. ¿Cómo que te has enamorado? Preguntó. A Pedro no le hizo gracia, hablaba en serio. Tal cual. ¿Nunca te has enamorado? Se preguntó Alicia. Había un chico que me gustaba en el orfanato. Pero no era muy amable conmigo. Pedro se detuvo y la miró a los ojos. ¿Qué había hecho? Alicia no pensaba sacar el tema, se sentía incómoda hablando de ello. No importa. Pedro se levantó, y no se movió de su asiento. ¿Qué hizo, Alicia? Preguntó seriamente, sellando cada palabra. Mintió. Dijo que me quería. Se aprovechó de mí y me dejó. Sus pómulos se encendieron en su apuesto rostro moreno. Alicia no creía que sus emociones fueran sinceras. Pensó que solo trataba de impresionarla. ¿Cómo se llamaba? Preguntó. Oh, vamos. ¿Acaso importa ahora? ¿Cómo se llama? Preguntó. Juan Benito. ¿Qué ganas con eso? Pedro la miró serio y guardó silencio. Caminaron hasta su casa en silencio. Ya está, ya he llegado. Gracias por acompañarme a casa. Aunque no tenías que mentir diciendo que estabas enamorada. No me derretiré con zalamerías. Ya he oído bastante. Pedro no contestó nada, solo se fue. Alicia siguió trabajando a tiempo parcial durante el día. Una tarde sonó el teléfono. ¿Alicia? El teléfono sonó. Sí. Alicia, soy Juan. ¿Qué Juan? Preguntó cansada. El trabajo, un jefe siempre disgustado, apenas dinero para comer. Estaba frustrada y hambrienta. Este es Juan Benito. Del orfanato. Te llamo para pedirte disculpas. Tu nuevo novio es un auténtico psicópata. Se nos acercó ayer cuando los chicos y yo estábamos en el tejado. Me agarró la pierna y la colgó hacia abajo. Casi me muero. Dijo que si no me disculpaba contigo, volvería a por mí y me enseñaría a volar. Así que lo siento, espero que le digas que llamé. Lo siento, ¿vale? Sé que he sido mala contigo. Alicia suspiró. Una sonrisa apareció en su cara. Vale. Huye de él, Alicia. Es un criminal, no tiene nada en la cabeza. Solo sabe resolver las cosas por la fuerza. Alicia abandonó la llamada. No iba a escuchar los consejos de un antiguo pretendiente que la había traicionado. La sonrisa nunca abandonó su rostro. Por un lado, le molestaba que Pedro lo hubiera hecho. Y si hubiera dejado caer a Juan. Habría sido un asesinato. Por otro lado, por primera vez en su vida estaba siendo defendida. Ella pensaba que sus palabras eran una dulce mentira, pero él lo demostraba con hechos. Esa noche, Isabel llamó a Alicia al parque. Su empresa se reunía allí. Alicia fue. Esperaba ver allí a Pedro, pero no acudió. Alicia tardó una semana en verle. Fue en una fiesta, en casa de un conocido. El piso era pequeño, la música sonaba a todo volumen. Alicia bebía cerveza, lo hacía a regañadientes, pues no le gustaba la bebida. Pero no podía no beberla. Habría preguntas de los demás. Pero podía fingir que la bebía, June deciéndose ligeramente los labios. Pedro entró en el piso con Oscar. Enseguida vio a Alicia, pero fingió no interesarse. Bebió cerveza con los otros chicos y solo hacia el final de la velada, cuando las parejas empezaron a bailar una popular canción lenta, Alicia se atrevió a acercarse a él. Juan llamó para disculparse, le dijo. Pedro asintió y se dio la vuelta. Alicia se dio cuenta de que le había ofendido con sus palabras. Siento no haberte creído. Pedro se volvió hacia ella. Siempre asumo la responsabilidad de mis palabras, dijo con severidad. Alicia asintió y le cogió la mano. El contacto casi le hizo estremecerse. Alicia también sintió que le ardía por dentro. Él le cogió la mano y se quedaron sentados el uno junto al otro. Luego, ella empezó a irse a casa y él se fue con ella. Se cogieron de la mano durante todo el camino de aquella noche. La conversación no fue bien. Cuando Pedro la despidió, la miró a los ojos. Por primera vez en mi vida, tengo miedo de besar a alguien. Alicia sonrió. ¿Por qué? Le preguntó. Ayer no eras más que una niña. Solo tienes 18 años. Ayer no lo era. Pronto tendré 19. ¿Cuándo? Dentro de ocho meses. Sacudió la cabeza y sonrió. La propia Alicia le había besado por primera vez temía que él nunca se decidiera, y ella lamentara haber perdido la oportunidad. Al fin y al cabo, si realmente se desea, es perjudicial negarse lo deseado. Y así comenzó su romance. Era ardiente, apasionado. Si alguien se acercaba a Alicia, Pedro se ponía terriblemente celoso. Ella siempre lo calmaba para que no ahuyentara a todos sus amigos. Pero con el tiempo, todos los chicos empezaron a mantener las distancias con ella. Y la propia Alicia era menos propensa a acercarse a nadie. No le importaba si había enamorado tan profundamente de Pedro que se había olvidado de todo lo demás. No sabía a qué se dedicaba. Pedro le había dicho que trabajaba como mensajero, pero en realidad no era así. Se dedicaba al tráfico de drogas, a robar y a ayudar a vender lo robado. Alicia estaba cegada por su amor, y creyó durante mucho tiempo que llamaban a Pedro por la noche porque era un buen amigo dispuesto a responder en cualquier momento, no porque fuera un traficante. Pasó mucho tiempo antes de que se supiera la verdad. Por desgracia, Alicia no tenía elección. Pedro vivía con ella, en su piso. Su casa estaba lejos de la ciudad, así que era más cómodo ir a verla a ella. Era la persona más querida para él, la más cercana. Una mañana, la llamó. Oscar viene a recogerte. No le pidas nada, sube a su coche. No te lleves el teléfono, le dijo. Alicia se dio cuenta por su voz de que lo decía en serio. Vale. Colgó, pero no vino nadie. Pedro llevaba 24 horas sin ponerse en contacto, no había dormido en casa por primera vez en mucho tiempo. Alicia estaba muy preocupada por él, pero luego resultó que estaba en la cárcel. Oscar tampoco llegó a tiempo a casa de Alicia. A ella también la detuvieron y la llevaron a comisaría, de donde nunca volvió a casa. Alicia solo se enteró allí de lo que tramaba su amante. Intentó ponerse en contacto con él y cuando lo consiguió, Pedro se negó a reunirse con él. Ella se quedó en shock, no sabía qué pensar, se estaba volviendo loca, no había comido ni dormido. ¿Por qué la trataba así? Sí, podía ser un delincuente, ganarse la vida haciendo Dios sabe qué. Pero la quería, la quería de verdad. Alicia empezó a desmayarse de hambre y acabó en el hospital de la cárcel. Los médicos le diagnosticaron agotamiento nervioso. Apenas se había levantado de la cama cuando Oscar entró en su habitación. Alicia, he venido a hablar contigo. Pedro sabe que te niegas a comer. No seas así. Me ha pedido que te lo explique todo. No se ha desenamorado de ti, solo se enfrenta a una larga condena. Está haciendo todo lo posible para que no vayas de cómplice. Alicia se levantó sobre los codos. Estaba pálida, agotada. ¿Por qué se negó a verme? ¿Es posible hacerlo? No te hará esperar años por él. Y no se perdonará que tengas antecedentes penales por su culpa. Eres joven, tienes todo por delante. Y Pedro va a salir de la cárcel convertido en un hombre de mediana edad. Alicia no daba crédito a lo que oía. ¿Qué había hecho? Drogas, pegar a un policía, robar, hay tantas cosas que no recuerdo. ¿Y tú? Preguntó. Pedro se aseguró de que no volviera a la cárcel. Tiene sus propios métodos. Tuve que sentarme ahora, se negó a hablar para protegerte. Pero le dijeron un firme, no sobre ti. Usted podría haber entregado un par de arrestos por drogas para salvarme. Y lo hizo. Honestamente, creo que lo matarían en prisión. Por delatar a los otros. Corrió ese riesgo por mí. Es malo, Alicia, pero te espera la libertad condicional o muy poco. Tendrás que perdonarnos. Después de su visita, Alicia vio las cosas de otra manera. Podría haber renunciado, pero no lo hizo. Sabía lo que hacía y la puso en peligro. Alicia fue muy clara. En el juicio, fue sincera, e incluso el juez sabía que decía la verdad. Pero el sistema no se dejó engañar. Las pruebas falsas fueron fabricadas por un policía resentido. Alicia estuvo dos años en la cárcel, cumplió algo menos y salió antes. El funcionario de prisiones, Antonio, simpatizaba profundamente con Alicia. En sus muchos años en la cárcel de mujeres, había aprendido rápidamente a entender a la gente. A veces traían a una santa, o más bien se hacía pasar por santa, pero si escarbabas más a fondo, vendía a sus hijos por una dosis de droga o se alquilaba a sí misma y a su cuerpo. Alicia era tan firme como una vela encendida no le importaba que los demás creyeran en su inocencia. Le importaba un bledo ella misma, metiéndose en peleas unas cuantas veces hasta que Antonio la tomó bajo su protección. La arrastró de otra refriega hasta su despacho. Alicia estaba cubierta de sangre, temblando. —¿Qué pretendes? ¿Qué te pasa? —Calmate. Ni siquiera yo me arriesgaría a acercarme a ellos. Alicia le dirigió la mirada de un animal cazado. —Si no dices nada, es peor. Crecí en un orfanato, lo sé. Antonio suspiró. —¿Por qué no puedes estar al margen, nada más? Como los demás. Porque yo no soy como los demás. Si me matan, me matan. No estoy aquí por mi crimen, sino por el de otros. Si quieren enviarme al más allá, no huiré de la muerte. No me importa. Pero no me traicionaré a mí mismo. Soy lo que soy. Antonio miró a Alicia como si la viera por primera vez. La había visto por primera vez y le había dicho, en voz baja, a través de los demás, que si alguien le hacía daño, tendría problemas. Allí tenía mucho poder y podía hacer pasar un infierno a cualquier preso. Alicia se quedó atrás. Pasó el resto de su estancia en prisión en paz. Antonio solicitó al tribunal su puesta en libertad anticipada al cabo de un año, pero la petición no fue atendida hasta siete meses después. Así, Alicia quedó en libertad. Sabía que Pedro había sido condenado a 18 años. La había abandonado, era culpable de haberla metido en la cárcel. No importaba lo que dijera, ni lo fuertes que fueran sus sentimientos, la había engañado. Haciendo lo que hizo, debería haber previsto este desenlace, debería haberse dado cuenta de que la ponía en peligro. Alicia había sabido aceptar todo lo que le había tocado en suerte, pero no iba a correr detrás de alguien que la había abandonado a ella misma. Antonio era un hombre con contactos, le dio a Alicia la dirección de un pequeño restaurante local que apenas era un restaurante. Era más bien una cantina. Pero el dueño, un amigo de Antonio, compró el edificio y puso un cartel enorme encima, restaurante. Le cedió el negocio a su hijo, y fue a él a quien tuvo que ir Alicia. Abrió su piso con la llave y entró. Dentro olía a inhabitable, las flores hacía tiempo que se habían marchitado. Alicia lloró, mirando el cactus que le habían regalado el día que abandonó las paredes del orfanato. «Eres tan espinosa como este cactus», le dijeron. «Y te ha ayudado a sobrevivir entre estos muros. Cultívalo como recuerdo de lo que fue, pero no olvides esconder las espinas con quienes te quieren, comprenden y aceptan». Después de llorar otra tanda de lágrimas, Alicia se recogió el pelo en una coleta en la nuca y se dispuso a asearse. Sonaba música en su viejo teléfono. Hacia el atardecer, Alicia se dirigió al restaurante del mismo nombre. «Soy del señor Antonio», dijo. El guardia de seguridad la llevó hasta el director. El joven recibió a la chica. Alicia era guapa, aunque vestía muy sencilla. La encargada del restaurante se sentó con él en el despacho una chica pretenciosa llamada Diana. «Diana, ¿qué te parece? ¿Nos llevamos a la chica a trabajar para nosotros?», preguntó cuando Alicia salió del despacho. Se detuvo a atarse el cordón del zapato y lo oyó todo a través de la puerta. «Sólo como limpiadora». «Si el carcelero pregunta por ella, bien. Pero no puedes contratarla como camarera». Estaba en la cárcel. Diana se resintió. Sergio Sarandí, que era el gerente y había heredado el restaurante de su padre, negó con la cabeza. «Un carcelero también es un ser humano, es sólo su profesión, Diana. Antonio Muñoz es mi padrino, no puedo negarme. Ya le prometí que la contrataría como camarera. Sobre todo porque la chica tiene textura y promete. Dijo que estaba cumpliendo condena por un delito ajeno, no hay que juzgar a un hombre sin conocerlo. Demosle una oportunidad», dijo. Diana puso cara de disgusto y se puso a estudiar su manicura. No le gustaba que Sergio no hubiera escuchado su opinión. Ella había empezado a trabajar en el restaurante cuando su padre aún trabajaba allí, y él apreciaba mucho a Diana. Cuando Sergio volvió del extranjero, Diana le echó el ojo, pero él se obstinó en dirigirse a ella como «usted», y fingió no darse cuenta de sus avances. Alicia se puso manos a la obra casi de inmediato. No todo funcionaba, se le caía un plato o derramaba el té en el regazo del visitante. Lo más interesante es que los clientes nunca se quejaron de Alicia. ¿Quién puede culparles? Todos mostraban humanidad, y Alicia siempre se mostraba extremadamente atenta con cada uno de ellos. Pero Diana era muy dura con la chica le caía abiertamente mal, y le ponía cada plato roto como multa a su sueldo. La vida después de la colonia penal empezó a mejorar. Tenía un lugar al que volver, le habían dado un piso como huérfana. Alicia fue al hogar de sus hijos y le contó su vida a su cuidadora favorita. Esta se compadeció de ella y le regaló un cactus nuevo para sustituir al que se había marchitado durante su ausencia. A Alicia le iba bien en el trabajo, salvo que Diana no perdía ocasión de humillarla, haciéndole muchos comentarios. Un día, Diana exageró. Un hombre importante, un diputado, llegó al restaurante. Diana se contoneó delante de él. Cuando Alicia le trajo la comida, la sopa se derramó un poco del plato. Había una pequeña mancha en el mantel. En realidad no merecía la pena fijarse, pero Diana se acercó a ella y empezó a insultarla en público. Dios, ¿por qué estás tan sin brazos? Se lamentó, ponte un trapo y te multarán por ello. Disculpe, es nueva aquí, solo es una desconocida en la calle. Alicia sonrió con encanto a su invitada. Perdone a mi jefa, está a dieta, siempre hambrienta y enfadada. Y ahora le limpio la sopa, que tenga un buen día, le dijo a su invitada. A Diana casi le estallan los capilares de los ojos. Confundida, al ver que su invitada simpatizaba con la camarera, voló tras ella. Alicia, por su parte, entró en el almacén. Diana la alcanzó ya allí, en la pequeña y fría habitación. No entendió de inmediato por qué Alicia había ido allí. En cuanto Diana entró, Alicia se acercó a ella y la miró a los ojos de un modo que hizo que la encargada se sintiera incómoda. Así que, dijo Alicia en voz muy baja, me reprendes, me regañas, y entiendo a qué viene eso. Pero no vas a humillarme. No te lo permitiré. Te encerraré. Fuera de aquí, escoria de prisión. Siseó Diana. Que Dios te juzgue, contestó Alicia. Diana se sobresaltó, se asustó, pero no lo demostró. Alicia pasó orgullosa y un minuto después sonreía a su invitada, limpiando la sopa de la mesa. Diana se dirigió a Sergio, decidida a provocar un escándalo. Este tuvo que preguntarle a la invitada cómo estaba. Y se puso de parte de Alicia. Me amenazó. Dije que no permitiría que me humillaran. Dijo Alicia con calma. Diana decidió hacerse pasar por víctima. Ella me amenazó. ¿Por qué debería tener miedo de ir a trabajar? ¿Por qué iba a contratar a una delincuente? Gritó en el despacho de Sergio. Alicia encendió tranquilamente la grabadora, que reprodujo exactamente lo que se dijo en el almacén. Específicamente hice una grabación por si decidías darle la vuelta a todo, dijo Alicia. Al oír la frase de Diana sobre azotar a la nueva camarera, Sergio perdió los nervios. Diana, ¿no has olvidado que tú también estuviste en la cárcel? Te voy a dar una severa reprimenda con nota en tu expediente, y si sigues humillando a tus compañeras, simplemente te despediré. Si alguno de ellos se queja de ti, nos despediremos. Diana salió furiosa del despacho de Sergio, con la cara roja de rabia y resentimiento. Se metió en el coche y se durmió llorando. ¿Qué podía hacer ahora? Alicia la había pillado en una mentira y lo había denunciado a sus superiores, y Diana había ido a quejarse ella misma. Después de aquel incidente, Diana no volvió a ser indiscreta. Y los demás camareros empezaron a considerar a Alicia como una defensora y una chica enrollada. Desarrolló una relación maravillosa con el personal, hizo amigos en los que podía confiar de verdad. Había algunos en el restaurante a los que no les gustaba Alicia por su pasado, pero otros estaban bien con ella. Mientras Alicia estaba detenida, los propietarios del piso de enfrente habían cambiado. Un hombre de unos 30 años se mudó con su madre. Era rechoncho, modesto y tenía una forma graciosa de hablar. Alicia se dio cuenta de que le caía bien. Su madre, la señora Teresa, era profesora jubilada. Padecía diabetes e hipertensión y era muy delgada, con el pelo canoso por debajo del hombro, que siempre se recogía en una coleta. La señora Teresa llegó a casa de Alicia con una tarta para conocerla. La acompañaba Luquito, su hijo, como ella le llamaba. Vinimos de Georgia, vivimos varios años con un amigo mío. Así que nos empapamos de sus costumbres. Tienen una amistad más fuerte con sus vecinos que con sus familias, dijo. Alicia sirvió té y cortó la tarta. Estaba relleno de manzana. A la pregunta de dónde había estado tanto tiempo, Alicia respondió sin pudor. Estaba en la cárcel. Para ella era importante ver las caras de las personas que se enteraran. ¿La juzgarían? ¿Temerosos? ¿Le darían asco? La señora Teresa suspiró. Nadie es inmune, Alicia. Nadie lo es. Mi difunto marido, el padre Luquito, también cumplió condena cuando era joven. Investiga un poco más y verás que uno de cada tres fue arrestado. Y no todos han sido condenados por sus transgresiones. Nuestro sistema judicial cojea de las dos piernas, lo sé. Algunas personas son encarceladas durante años por una nimiedad, mientras que otras son puestas en libertad por atropellar a niños hasta la muerte en un coche estando borrachas. Ya nos ha pasado antes, lo sabemos. Alicia se sintió aliviada. Se relajó y se lo contó todo a la señora Teresa. Se compadeció de la chica y le dijo que no se avergonzara de su pasado. No era culpa suya. Lucas le parecía a Alicia, el típico niño de mamá. Trabajaba para una gran empresa de subcontratación como programador. Era bueno en su trabajo, pero no tenía amigos ni familia. La señora Teresa dijo que tenía novia, pero que ella le había dejado por otro, un deportista. Unos gamberros les atacaron de madrugada y Lucas no pudo proteger a su novia, casi la violan. Por suerte, unos chicos del gimnasio pasaron por allí e intervinieron. Lucas fue noqueado de un solo puñetazo y quedó inconsciente en el suelo, pero su novia le guardó rencor. Al final, un mes más tarde, ella afirmó que tenía una aventura con el chico que la había salvado de la agresión. Intercambiaron números, empezaron a enviarse mensajes de texto y, finalmente, ella se fue con el guapo deportista del frágil empollón. Alguien que pudiera levantarla y protegerla. Luquito estaba muy preocupado, e incluso decidió apuntarse a un gimnasio para ponerse en forma y recuperar al amor de su vida. Pero luego cambió de opinión por qué cambiarse por otra persona. Era más importante ser uno mismo y encontrar a alguien que se preocupara por uno sin máscaras. Por alguna razón pensó que Alicia podía ser esa persona para él. Lucas empezó a acudir a ella en varias ocasiones tontas para que le diera sal, o para ofrecerle su ayuda con algo, o para que le diera algo de su madre. Alicia no le ofendía, pero tampoco le daba motivos para hacerse ilusiones. Lucas parecía el típico hijo de su madre, un empollón hasta la médula, un joven tonto y romántico. ¿Sería capaz de entenderla, teniendo en cuenta la escuela de la vida por la que había pasado? Difícilmente. Con el paso del tiempo, Alicia acabó adaptándose a la vida libre. Lo único que no pudo hacer fue asentarse en su vida personal. A Alicia le gustaba Sergio Sarandí, el amigo del gerente del restaurante. Por las noches, a menudo se sentaban juntos en la mesa VIP a hablar de cosas. Alicia siempre intentaba servirles ella misma. El amigo se llamaba Joaquín Suárez, era de la élite, venía en un coche caro, vestido elegantemente. Joaquín era hijo de un fiscal, todos en la ciudad lo conocían. Su posición en la sociedad era mucho más alta que la de Sergio, pero Joaquín nunca alardeaba de ello. Al contrario, se comportaba con mucha modestia, dando siempre las gracias a los camareros y dejando generosas propinas. Desesperada por llamar la atención, Alicia volcó agua y limón sobre Joaquín verter té caliente o sopa sobre el apuesto muchacho de cejas negras no sería nada humano. Disculpe, por favor. Se lamentó, recogiendo el agua del regazo de Joaquín con una toalla que había traído consigo. Él sonrió al parecer, había descubierto el plan de Alicia. No es nada. No te preocupes. Yo también derramo bebidas a menudo. Menos mal que solo es agua. No habría necesidad de cambiarse. No le dijo nada más y Alicia se fue al fondo del restaurante. Estaba disgustada, pero decidió no darse por vencida a Joaquín no parecía un hombre al que le importara su posición en la sociedad o tener antecedentes penales. Era muy conmovedor, amable y simpático. Y luego todo se detuvo durante unas semanas Joaquín, si venía al restaurante, se limitaba a ser educado, saludando a Alicia con la cabeza. Ella pensaba en él incluso más a menudo de lo que le hubiera gustado. Aquel día estaba nublado y lloviznaba al otro lado de la ventana. El viento se llevaba las hojas caídas. Joaquín entró en el restaurante de buen humor y discutió algo con Diana. Ella estaba escribiendo algo en un cuaderno. Después se acercó a Alicia. Ella no se lo esperaba. El corazón de la chica se hundió. Alicia, vamos a celebrar un evento el próximo miércoles y me gustaría que estuvieras allí. Eres mi camarera favorita, le guiñó un ojo, pero no se lo digas a nadie. Es un secreto. Alicia se derritió y prometió que sin duda estaría allí. ¿Qué podía significar eso? ¿Le gustaba? No puede invitarla, pero quiere verla de todos modos. Tal vez solo sus socios de negocios estarán en el evento, por lo que ella no puede ser invitada. ¿Y si viene y Joaquín quiere acompañarla a casa y así comienza su romance? Alicia había estado volando en lugar de caminar por la tierra toda la semana. Fantaseaba con llegar, con mirarlo a los ojos. Definitivamente, él había dicho eso por una razón. Se compró un jersey nuevo para el trabajo y pidió cita en la peluquería para hacerse un buen corte de pelo para la gran noche. Él ya se había fijado en ella, solo era cuestión de tiempo. El martes Diana se acercó a Alicia. ¿Harás el catering de la boda mañana? ¿Te apunto? El evento podría alargarse, tienes que estar hasta allí, aunque termine a la hora de comer, dijo Diana secamente. Iba tan elegantemente vestida como siempre, como si la acabaran de fotografiar para una revista de moda, y se había presentado en el restaurante de manera casual. Alicia enarcó las cejas. ¿Así que el evento de Joaquín se cancela? ¿Va a haber una boda aquí? ¿La ha cambiado o la ha cancelado? Preguntó Alicia. Ninguna de las dos cosas. Será su boda, contestó Diana. La encargada notó cómo le cambiaba la cara a Alicia al enterarse de la boda de Joaquín. ¿No lo sabías? ¿Se casa mañana? ¿O contabas con algo? Diana enarcó las cejas. Alicia se avergonzó, negó con la cabeza y salió corriendo ante la sonrisa burlona de Diana. Diana se quedó mirando a Alicia durante un largo rato. ¿Quién se creía que era? ¿Dónde está Joaquín y dónde está ella? Cenicienta. Murmuró para sus adentros. Alicia llegó a la boda como había prometido. Lloró durante horas, luego se secó las lágrimas, se dio una ducha de contraste y canceló su paso por la peluquería estaba bien como estaba. Casado. Vaya. Nunca le había visto con una chica, así que pensó que estaba soltero. Y no llevaba anillo en el dedo. El corazón de una chica se rompió una vez más. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué se había enamorado de él? Alicia recordó a la señora Teresa el otro día preguntándole cautelosamente si estaba saliendo con alguien. Al parecer por Lucas. Alicia dijo que no estaba soltera, que su relación acababa de empezar. ¡Qué tontería! Aunque sentía debilidad por Lucas, no tenía sentido darle esperanzas. Cerca de la medianoche, Alicia finalmente se recompuso. No, ella todavía quería estar en el lugar de la novia, pero ahora sentía claramente que no había ninguna posibilidad. Para ella, un hombre casado era una criatura sin sexo. Había crecido sin padres, y una familia era su sueño. Una gran familia de verdad. Alicia nunca se metería en la de otra, ni siquiera intentaría arrebatarle el marido a otra. Joaquín parecía feliz, pero la novia era la más feliz de todas. Era ruidosa, brillante. Tan hermosa que quiso morirse de envidia allí mismo. Alicia controló sus emociones, sonrió a los invitados, felicitó sinceramente al novio y le deseó felicidad. Sin embargo, Alicia no podía entender qué encontraba Joaquín en aquella chica. Sí, es guapa, incluso demasiado, tal vez. Pero, ¿era eso importante? La novia se mostraba arrogante y presumida, y en cierto modo recordaba a Diana. Ella también estaba en su lugar de trabajo, y lanzaba constantemente miradas despectivas en dirección a su empleada más antipática. De repente, un muchacho sin pretensiones entró en el edificio. Era joven, y claramente no pertenecía a la sociedad que hoy celebraba una boda en el restaurante. Alicia se fijó en él, pero no hizo nada al respecto. De repente había venido a petición de otra persona. Observando al desconocido que se colaba en la boda, Alicia se dio cuenta de que llevaba algo parecido a una carta en la mano. El tipo buscó a alguien con la mirada durante un buen rato y, después, no se le ocurrió nada mejor que acercarse a Alicia. Al parecer, captó su mirada. «Por favor, dile de Isabel a la novia», dijo. Alicia asintió y el chico se marchó inmediatamente. Llevaba a la espalda el emblema del servicio de mensajería local. Alicia encontró a la novia con la mirada y estaba a punto de acercarse a ella cuando el sobre se le escapó de las manos. Se agachó para recoger su contenido y se quedó sorprendida. Dentro había fotografías. Alicia se puso a mirarlas. En la foto había una chica. Parecía una novia, mucho, solo que en todas las fotos estaba sentada en una silla de ruedas. «¿Podría ser su hermana? ¿Qué es eso?» Se oyó un ruido detrás de ella y Alicia se estremeció. Diana apareció como de la nada. Miró severamente a Alicia y las fotos que tenía en las manos. «Acaba de llegar esto para la novia. ¿Y lo has abierto? Se ha caído el sobre, yo no he abierto nada», se excusó Alicia asustada. Diana cogió el sobre y se lo entregó personalmente a la novia. Sonrió, y empezó a mirar lo que había dentro. Alicia vio como la novia palidecía y salía corriendo de la habitación. Era como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué demonios? ¿Podrían ser sus propias fotos? ¿Quizá había empezado una nueva vida y alguien la perseguía?» Pero la chica de la foto, aunque parecía una novia, seguía siendo diferente a ella en muchos aspectos. Ni siquiera su arreglo personal y su maquillaje las convertirían en copias la una de la otra. Alicia decidió ver qué hacía la novia con las fotografías. Salió y la vio rompiéndolas finamente en el jardín. Los pulcros dedos manicurados funcionaban como una trituradora de oficina. «¡Vaya!» Alicia volvió con sus invitados y continuó con su trabajo. Pronto, la distrajo una llamada telefónica. «Alicia, he llamado al timbre, pero no has contestado en toda la noche». «¿Te encuentras bien?» Sonó el teléfono. Alicia sacudió la cabeza «Eran cerca de las dos de la madrugada». «Todo va bien, Lucas. ¿Qué hacías en mi puerta tan tarde?» Preguntó Alicia. «Lo siento, por favor. Ya sé que es tarde. Es que siempre contestabas tú, y tú misma dijiste que no tenías a nadie cercano en la ciudad. Y llamé porque mi madre se puso enferma. La llevaron al hospital, y supongo que me preocupé, así que pensé en llamarte». Tartamudeó divertido por la emoción. «¿Y la señora Teresa?» Preguntó Alicia. «Todo va a salir bien». Se cayó de la silla y le subió la tensión. Debió de asustarse. Vinieron los médicos y le bajaron la tensión, pero tenía la pierna muy hinchada y se la llevaron al hospital. Alicia sonríe. «No te preocupes, ya se te pasará. Las fracturas se curarán». «Sí, lo sé, gracias, Alicia». «¿Sigues en el trabajo? Hay mucho ruido ahí dentro», comentó Luquito. «Sí, hoy tenemos una boda. Pero los invitados ya han empezado a irse. Deja que vaya a buscarte. Sé dónde está tu restaurante. De todas formas, esta noche no podré dormir». Alicia suspiró. «Ven si quieres, pero aún no me voy». Lucas esperó a Alicia durante dos horas. Se fueron juntos a casa. Él ayudó a Alicia a llevar su bolso. La chica no tenía ni idea de lo que había pasado en las últimas dos horas. No sabía que Isabel, que se había casado hoy con Joaquín, tenía su propio guardia de seguridad. Isabel le llamó y él acudió a la recepción. Vio las fotos y le preguntó a Diana de dónde venía el sobre, y ella enseguida señaló a Alicia. Vi que ella metía las fotos ahí. No sabía lo que era, así que enseguida le di el sobre a Isabel. El guardia asintió y se dirigió a la novia. Ella estaba ansiosa y excitada y el novio lo bastante borracho como para no darse cuenta. Se sentó en compañía de sus amigos y escuchó los brindis. El guardia de seguridad preguntó a Diana dónde vivía Alicia y cuánto tiempo hacía que se había ido de la fiesta. Luego, subió a su coche y se marchó. Lucas caminaba a su lado, y deseaba inquietantemente cogerla de las manos, pero Alicia le parecía terriblemente tensa. Pensó que si la tocaba ahora, ella lo electrocutaría. Por supuesto, ahora no era el momento. Comprendo. Pero tengo que decírtelo. Al fin y al cabo, la vida es una, y no tiene sentido guardarse lo que pide ser dicho. Comenzó así su confesión de sentimientos. Debía de ser la excitación emocional por lo que le había ocurrido a su madre. Alicia estaba cansada, acababa de romper con su enamorado y no le interesaban nuevas confesiones. Y menos de Lucas. Hablemos en otro momento, son casi las cuatro de la mañana. Alicia decidió detenerlo antes de que dijera demasiado. Lucas abrió la boca para objetar, pero en ese momento un coche se acercó a ellos. Un gran todoterreno negro se detuvo, casi atropellando a Alicia. De él salieron corriendo dos tipos corpulentos con capucha y gorra. ¿Te llamas Alicia? Preguntó uno de ellos. Alicia asintió. En ese momento la agarraron por el cuello. Isabel te manda saludos. El hombre grande de la capucha empezó a estrangular L.A., pero Lucas intervino. Dio una patada a la pierna de su oponente y soltó a la chica. Alicia empezó a defenderse. Se produjo una refriera. Lucas recibió una patada en la cara, cayó al suelo, pero volvió a levantarse y continuó defendiendo a Alicia. A uno de ellos le dio una patada en el costado de la pierna, tan fuerte que gritó de dolor. Al otro le lanzó un puñado de polvo a los ojos, agarró a Alicia del brazo y echó a correr. Te encontraremos de todos modos. Gritó uno de los atacantes. Alicia y Lucas corrieron por las calles durante largo rato, aunque ambos sabían que no había persecución. Se había acabado. ¿Quién era? ¿Quién era Isabel? Preguntó Lucas tapándose la nariz con la mano, de la que goteaba sangre. Alicia se encogió de hombros. Solo tengo una posibilidad. Le contó a su vecina lo del sobre extraño, lo de la reacción de la novia. Alicia condujo a Lucas a su habitación, se lavó la cara y se puso un bastoncillo de algodón en la nariz. Al parecer, alguien está chantajeando a la tal Isabel con estas fotos. Así que ella ha hecho algo malo. Tal vez metió a esta chica en problemas. ¿Pero qué tiene que ver esto contigo? Por supuesto, no está claro. ¿Estás segura de que no tenías un enemigo en la colonia con ese nombre? Alicia negó con la cabeza. No tenía a nadie en la colonia con ese nombre. Sin duda tenía algo que ver con el sobre. Nuestro supervisor me vio mirando las fotos. Se me cayeron, ¿sabes? Y miré. Bueno, sí, me picó la curiosidad. En el reverso del sobre ponía de Isabel. Al principio pensé que era dinero, como un regalo. ¿Quién es esta Isabel que se parece tanto a esta Isabel? Difícilmente son hermanas, no se llamarían igual. Lucas negó con la cabeza. Si son hermanastros, es muy posible. Si te parece, podemos buscar a esta chica en mi sistema de reconocimiento facial de última generación. Haz un retrato robot y la buscaremos. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. Lucas sonrió y se ajustó las gafas con un dedo flaco. En ese momento, Alicia lo miró de otra manera. Al fin y al cabo, hacía poco que la había protegido, que la había ayudado a escapar de dos grandes deportistas. Ahora hablaba de un programa que probablemente solo tienen el gobierno y él. Y él no es tan simple como ella pensaba. Espera, pensé que solo la policía podía hacer eso. Trabajo para una gran empresa, y nosotros mismos hacemos programas como este. Cuando el software pasa las pruebas, nos lo compran. Hace poco vendí mi software de reconocimiento facial. No preguntes a quién, firmé un documento de confidencialidad. Pero me quedé con la versión de prueba, que debería ser suficiente para encontrar a la chica. Por supuesto, primero tendremos que elaborar un boceto. Alicia se dio cuenta de repente de que le estaba escuchando con la boca abierta. ¿No estaba el genio sentado frente a ella? ¿Por qué tenía antes tan mala opinión de él? ¿Era porque vivía con su madre? Pero ella está enferma y él no está casado. ¿No era eso una ventaja el hecho de que eligiera la libertad personal antes que ayudara a su madre? Tal vez fuera la adrenalina, pero esa noche Alicia no podía dejar de pensar en Lucas. Decidieron que debían acostarse a las cuatro de la madrugada. Alicia abandonó la idea de acudir a la policía y decidió actuar por su cuenta. Por supuesto, no se podía desenamorarse en un día, y ella seguía sintiendo algo por Joaquín. Todavía quedaba la esperanza de que su prometida resultara ser una mala persona, y él quedara libre. Aunque, por supuesto, era difícil creer en tal desenlace. Al día siguiente, Alicia y Luquito hicieron un croquis y encontraron a la chica adecuada. Estaba en la clínica, según la información que Luquito había conseguido. Alicia no se cansaba de asombrarse de lo listo e inteligente que era su vecino. Ahora lo veía como algo más que un niño de mamá que, a sus 32 años, aún no se había mudado de casa de sus padres. Era absolutamente increíble. A su lado, Alicia se sentía como una niña pequeña. Parecía que podía hacer cualquier cosa. Ayer me protegiste. Tu madre me contó tu historia. Sobre tu ex dejándote por la misma situación cuando no pudiste defenderla. Considérate rehabilitada, Alicia sonrió. Caminaron hacia el hospital donde debían ver a aquella chica. Nunca he sido cobarde. Yo también me lancé a la pelea aquella vez, solo que quedé noqueado. Perdí el conocimiento, tuve una conmoción cerebral. Por desgracia, la capacidad humana no es ilimitada. Pero ayer me sentí realmente aliviado. Volvía a ser exactamente la misma situación, como si no hubiera superado ese asalto la última vez, y ahora tenía una segunda oportunidad. Y no la desaproveché. Ahí está, creo que es ella. Alicia vio a una chica parecida a la de las fotos en el parque frente al hospital. Luca cogió la mano de Alicia y la detuvo. Espera. ¿Qué le vas a decir? Se lo preguntaré tal como está. ¿Y después qué? ¿Cuál es el objetivo final? Preguntó. Alicia sonrió, con el pelo suelto ondeando al viento otoñal. Joaquín es un buen hombre. No quiero que se case con ninguna estafadora. Dios sabe lo que hay detrás de todo esto. Ayer me atacaron, y apuesto a que Isabel está detrás. Lucas se quitó las gafas y empezó a limpiarlas. ¿Te gusta este Joaquín, verdad? He acertado, ¿no? Alicia se encogió de hombros. Lucas volvió a ponerse las gafas y siguió caminando hacia adelante. Era un insulto descarado. Alicia se daba cuenta. Espera. Casi corrió tras él. Lucas se acercó a la chica y le sonrió. ¿Eres Isabel? Le preguntó. La chica se puso pálida y cambió la cara. Estamos aquí para ayudar. Le aseguró Alicia. Entonces empezó la emoción. Alicia habló de lo que había pasado en la boda y la chica contó su historia. Isabel es mi verdadero nombre, el que tomó mi criada. Andrea creció en nuestra casa y era hija de la criada de mis padres. Tenían su propia habitación. La madre de Andrea se quedó sola con la niña y mi padre se enteró y la acogió. Cuando murieron nuestros padres, ella y yo nos quedamos solas. Crecimos juntas, ella solo era un año mayor que yo. Trabajaba para mí, pero siempre fuimos amigas. Mamá y papá murieron pronto, uno tras otro, yo fui su hijo tardío. Me dejaron una fortuna de muchos millones. Andrea se formó, pero no en muchos sitios pagan como en el mío. Además, esta es su casa, creció en ella. No quería irse, y yo me alegraba de tener un familiar. Por trabajo, tuve que hacer un viaje de negocios durante un año. Le pedí a Andrea que viniera conmigo, y aceptó. Yo siempre había sido un poco más gordo que ella, pero decidí adelgazar. Andrea me ayudó. El viaje de negocios se alargó, y ella y yo nos quedamos allí otro año, y luego otro. Hacía tres años y medio que nadie me veía en mi país. No me quedaban amigos íntimos. Allí me hice otro corte de pelo y Andrea empezó a teñirse el pelo como yo. Me di cuenta de que me copiaba, como si me imitara. Me halagaba, pero no entendía por qué lo hacía. Con el tiempo, perdí 27 kilos en esos tres años y me convertí en la persona que soy hoy. Antes de irme, Andrea me convenció para ir al campo con ella. Estábamos paseando por las rocas y, de repente, empezó a decir lo mucho que me odiaba. Me quedé de piedra, no entendía de qué se trataba, qué había pasado. La consideraba mi mejor amiga, mi hermana, nunca me quejaba si hacía algo mal en su trabajo. Tenía miedo de ofenderla. Empezó a decir que estaba cansada de que yo lo tuviera todo y ella nada. Quería mucho nuestra casa, pero el hecho de que me perteneciera a mí tampoco le gustaba. Incluso recordaba que su madre me había tratado mejor que ella cuando era niña. Yo era despreocupado, tranquilo, y ella siempre se saltaba las normas. Le ofrecí una separación pacífica, le prometí ayudarla con dinero. Pensé que estaba nerviosa, que no quería perderla. Pero ella se rió. Me contaba todo esto porque había venido a matarme. Me empujó por un acantilado y se marchó en mi coche. En ese momento, ella se pareció más a mí que yo. Tuve suerte y caí exactamente donde era profundo. Había rocas por todas partes en esos lugares, no sé cómo milagrosamente no me golpeé con ellas. Fue un verdadero milagro. Yo también debería haber muerto al caer al agua, pero debió de ser el hecho de que a menudo pierdo el conocimiento. Cuando tengo miedo puedo desmayarme, es así desde que era niño. Perdí el conocimiento y caí relajado. Por supuesto, tenía fracturas, no podía moverme. No me ahogué porque los pescadores me vieron. Ya me daban por muerto cuando llegaron. No se les veía desde aquel acantilado. Andrea no se fijó en ellos. Pasé otro año allí, en el extranjero. Me trataron y rehabilitaron. Y cuando me quedé sin dinero en mis cuentas, descubrí que no podía transferirme nada. Perdí más peso y no me parecía en nada a la foto de mi pasaporte. Apenas tenía dinero para volver. Llegué a la empresa, donde nadie me reconoció. Quería gritar que yo era Isabel. Yo, no ella. Pero Andrea lo había intentado, había cambiado todas las tarjetas y cuentas, y resultó que uno de los bancos había vinculado su huella dactilar a mi identidad hacía mucho tiempo. Lo había hecho justo antes de irnos. Alicia escuchó esto y no podía creerlo. ¿Por qué no fuiste al juzgado, a la policía? Tenía miedo de que me matara. Pero cuando sedujo a Joaquín, esa fue la gota que colmó el vaso. Le pedí al repartidor de pizza que llevara mis fotos directamente a la boda. Deja que me busque, lo intentará. Debo haberme delatado. Si me ha encontrado tan rápido, ella también lo hará. Lucas negó con la cabeza. No, tenemos nuestra propia base, nadie más tiene acceso a ella. Pueden encontrarla, pero no tan deprisa. Alicia estaba muy indignada. ¿Y ahora vives aquí? ¿Sin papeles? ¿Por qué no? Ella deslizó su pasaporte en mi bolsillo de camino a esas rocas. No lo vi hasta más tarde. Así es como volví. Todos los documentos estaban allí. Debió pensar que me enterrarían allí, con su nombre, y ella sería yo. Es malo cuando no tienes a nadie que te recuerde bien. No tenía amigos ni familia. Estaba en el negocio de mi padre. Además, no estaba en las redes sociales. Ella había creado una página en mi nombre nada más llegar. Había fotos del «antes» y del «después». Ella y yo realmente nos parecíamos como hermanas. Andrea llegó a pensar que su madre la había parido de mi padre, que por eso las había acogido. Por algo sería. Pero yo no me lo creo. ¿Por qué no te hiciste la prueba? No lo sé, me lo sugirió una vez, pero me reí. ¿Por qué? No nos parecemos tanto. Pero mi larga ausencia y la pérdida de peso hicieron el truco. ¿De qué conoces a Joaquín? Preguntó Alicia. Éramos amigos de niños y luego, cuando nos fuimos al extranjero, nos llamábamos. Yo estaba enamorada de él, pero no me atrevía a enviarle fotos porque tenía sobrepeso. Adelgacé por él. Aparentemente, lo encontró bajo mi nombre y no lo reconoció. Alicia convenció a Isabel para que llamara a Joaquín. Ella se mostró reacia durante mucho tiempo, pero se decidió. Cuando marcó su número, estuvo a punto de llorar. Puede que no la viera desde que era una niña, pero debía de reconocer su voz. ¿Joaquín? Sí. ¿Quién habla? Preguntó. Soy Isabel. ¿Qué? ¿Qué Isabel? Isabel Sánchez. La mujer con la que te casaste se hace pasar por mí, dijo. Se oyó un tono de llamada al otro lado. Alicia cogió el teléfono, anotó el número y llamó desde su propio teléfono. Hola, Joaquín. Soy tu camarera favorita, Alicia. ¿Te acuerdas de mí? Alicia le contó toda la historia, toda la historia cómo había visto las fotos, y cómo su mujer las había roto en el jardín, y quién era ella en realidad. Él la escuchó. Todo aquello parecía un disparate. Joaquín no podía creerlo. Por supuesto, eso no ocurre siempre. Pero te pido que lo compruebes. Llámala por su verdadero nombre, Andrea, y mira cómo reacciona. Ya lo verás. Alicia colgó el teléfono y cogió las manos de Isabel. Estoy segura de que todo saldrá bien. Isabel estaba en una clínica para discapacitados que no podían valerse por sí mismos. Necesitaba una operación para recuperarse, pero ahora no había dinero para ello. Alicia comprendió por qué la novia estaba tan asustada. Pensaba que había matado a la pobre chica y le había enviado fotos. Y Alicia se dio cuenta de que aquellos tipos no estaban aquí solo para asustarla. Podrían volver a intentarlo, podrían querer matarla. Alicia y Lucas volvían a casa por la noche. ¿Puedo dormir en tu casa esta noche? preguntó Alicia tímidamente. De acuerdo, dijo Lucas con indiferencia. Le ofendía que Alicia le estuviera utilizando para acabar con Joaquín. Eso era lo que él había decidido. Le hizo la cama en la habitación de su madre y se acostó él mismo en su dormitorio. Alicia quiso que viniera por la noche, que lo abrazara, que lo mimara, pero no sucedió, debo de haberle perdido, pensó, quedándose dormida. Al día siguiente, Alicia se despertó con el teléfono sonando. Era Joaquín. Alicia, hola, te llamo desde el aeropuerto. Muchas gracias, no puedo imaginar lo que hubiera pasado de no ser por ti. Confié en ella, ¿no? No, sabía que no se parecía a la Isabel que yo conocía, pero la cogí igual. Ayer la llamé a Andrea y se dio la vuelta. Se dio cuenta de que lo sabía, así que vino hacia mí con un cuchillo, casi me mata. Llamé a la policía y la arrestaron. Quiero ver a la verdadera Isabel, por favor, dime dónde está. Alicia le dijo la dirección y colgó. Enhorabuena. Ahora se va a divorciar de ella. Es todo tuyo, le dijo Lucas, que había oído toda la conversación. Alicia se puso en pie, se acercó a él y le miró a los ojos. No le necesito. Encontré a alguien mejor, dijo, y lo besó. Por supuesto, Luquito, que estaba enamoradísimo de ella, no pudo resistirse. A partir de ese momento, Alicia y Luca nunca se separaron. La verdadera Isabel consiguió recuperar su fortuna y Andrea fue detenida. Tuvo la oportunidad de escapar, pero no pudo porque empezó a transferir todo el dinero a su cuenta en el extranjero. Así fue como la atraparon la codicia la mató. En la cárcel, donde Isabel fue llevada por Joaquín, Andrea lo confesó todo. Siempre creí que éramos hermanas, pensé que mi madre me había parido de tu padre. Te negaste a hacer la prueba y pensé que simplemente no querías compartir tu fortuna. Así que me hice la prueba yo misma. Y dio negativo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba lista para perder esta vida. ¿Por qué tú tienes todo y yo nada? Como tú, crecí en esta casa, pero solo soy un sirviente. ¿Es eso justo? Joaquín se limitó a negar con la cabeza. No te preocupes, el estado pronto te proporcionará una casa. Isabel había recuperado su buen nombre. Habían hecho una prueba, habían comparado fotos, y habían determinado que era Isabel, la heredera de todo el imperio. Ahora que Andrea estaba en la cárcel, ya no daba miedo hacerlo. El tribunal condenó a la impostora a cinco años de cárcel. Isabel y Joaquín se casaron, pero no inmediatamente. Primero, Isabel se operó, y pasó por un largo periodo de rehabilitación. Joaquín se dio cuenta de lo que le faltaba en Isabel no amaba su apariencia, sino su alma. Pero era su alma la que era muy diferente. Alicia y Lucas fueron testigos en su boda. ¿Te arrepientes de haberte perdido a un chico así? Le preguntó Lucas al día siguiente de la boda. No, porque te tengo a ti. Ella le abrazó, pero no pudo abrazarse porque ya tenía la barriga visiblemente redondeada embarazada de cinco meses. La señora Teresa esperaba a sus nietos. Hacía tiempo que se le había curado la pierna y estaba ocupada preparando la boda de Alicia y Luquito. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.